¡Hola amigos! Yo soy Peluche, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la viruela, del seguimiento del tratamiento, si mejoraron o no. Entonces, ¡acompáñenme! La viruela aviar es una enfermedad muy común en las gallinas o los pavos. El causante es el virus variola avimium y muchas veces es muy resistente a las condiciones ambientales y es capaz de sobrevivir en los entornos durante varios meses, sobre todo en bajas temperaturas. El periodo de incubación de la viruela aviar es de 1 a 10 días y puede contagiarse por contacto directo o por cualquier objeto contaminado. Los primeros síntomas que se notan son las lesiones blanquecinas, similares a las ampollas, que se pueden localizar en la cresta, alrededor de los ojos, patas o incluso en el resto del cuerpo. Estas ampollas, con el paso del tiempo, acaban convirtiéndose en costras que tardan unas 3 semanas en curarse y caerse. Puede dejar cicatriz en la cresta, cara o algunas partes sin pluma. Aquí tenemos a uno de los contagiados, aquí se le ve el rastro de la viruela en la cresta. A él lo aislé, lo puse en su cuartito, lo estuve en tratamiento, lo llevé con el veterinario, me recetó una pomadita y un medicamento en agua. Y ya vemos que él todavía tiene, pero como fue el que tenía más, a él ya se le va quitando con el tratamiento, ya evolucionado con los días, se le quitó aproximadamente como en una semana. Respondió muy bien este medicamento, lo llevé con el veterinario y me recetó eso. Aparte, pues porque lo cuidamos, le dábamos muchas verduras, le dábamos limón con ajo todos los días para fortalecer su sistema inmunológico. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa, hermosa? ¿Qué tienes? Aquí vemos que la güera, como ve que le estoy haciendo cariñitos a... La sana instancia, ¿eh? Como ve que le estoy haciendo cariñitos a... Como ve que le estoy haciendo cariñitos a él, pues aprovecha y dice... ¡Ey, ey, ey! No, a mí me haces cariñitos a mí. Quiero hablar muy seriamente contigo, ¿eh? No te comportes así, ¿ok? Bueno. Para la otra vez que te vea así, no te voy a dar tus... busgis, tus galletitas favoritas, no te las voy a dar, ¿eh? Te portas mal. La última vez que te digo, ¿eh? Ahorita vimos lo que pasó. La güera picoteó al gallito, se enceló porque le estaba haciendo cariñitos y lo que le hizo, ¡pam! Le lanzó un picotazo y él corrió y ella se me subía la pierna para que le hiciera cariñitos. Bueno, comencemos otra vez. Cuando se complique la enfermedad, las lesiones del virus pueden afectar a la boca y garganta con secreciones oculares y nasales y problemas respiratorios que pueden afectar y pueden ser tan graves como para matar a la gallina, gallo, pollito. Otros síntomas son pérdida del apetito, adelgazamiento, diarrea, crecimiento lento y reproducción en la producción de huevo lento. Entre las medidas que tenemos que tomar es separar a la gallina inmediatamente porque puede contagiar a las gallinas. Es una enfermedad muy contagiosa porque tienen contacto con nuestras gallinas, con nuestros gallos. Pero algo que también influye mucho es el agua caliente para nuestros pollos. Porque si toman agua caliente se les va a ir generando eso al pasar el tiempo, esas costras. Pero primero inicia como con granitos blancos y después pasa a granitos negritos o cafecitos. Si nosotros tenemos en nuestro botequín violeta de genciana o tintura de hígado, se lo podemos aplicar para no gastar con un medicamento en las costritas para que no se la vaya desarrollando más. Pero si ya tiene las costras muy grandes, ya tiene unas cuatro costras, ya sería un caso para ir al veterinario. Y el veterinario les va a recetar un medicamento para el pollo, que se adapte más a la necesidad del pollo. Pero también le podemos dar un tratamiento de la tintura de yodo violeta de genciana. Para que también por mientras se le vaya quitando y hasta que compremos el medicamento, se lo podamos aplicar. La edad que por lo regular les da la viruela es a los tres, cuatro meses de edad. Es muy común que a sus pollos les den esa edad. Pero también nos podemos vacunar contra la viruela y otras enfermedades todavía más malas para nuestros pollos. Y siempre desde chiquitos los tenemos que llevar a vacunar para que estas cosas no les lleguen a pasar. La vacuna se recomienda para el primer día nacido del pollito. Bueno amigos, finalizamos el video con la calabaza. Ah, algo que se volví a decirles. Mi nombre del canal va a cambiar. Ahora se va a llamar las mascotas de peluche. Porque les quiero enseñar muchos animales, muchos animales exóticos, mucha variedad. Y no solamente hablar de las gallinas, sino que también de otros animales. Bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos a otro video. Gracias. 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 Gracias.